Ya no quiero verte nunca más Haré un esfuerzo para olvidar Todo lo que hice tú no lo valoraste nada Todo lo arruinaste porque eres caprichosa y mala Nunca quisiste comprender Todo el amor que te ofrecí Tú lo apreciaste, tú lo desechaste mala Todo lo arruinaste porque eres caprichosa y mala Quiero ya volverte a ver nunca en la vida Lo que tú fuiste para mí será una herida Vete para siempre y no vuelvas más Adiós amor One, two, three, four Nunca quisiste comprender Todo el amor que te ofrecí Tú lo apreciaste, tú lo desechaste mala Todo lo arruinaste porque eres caprichosa y mala Quiero ya volverte a ver nunca en la vida Lo que tú fuiste para mí será una herida Vete para siempre y no vuelvas más Adiós amor Música 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 Música